El Quicksilver 80s 2016 Estamos en el Quicksilver 80s 2016, evento presentado por Alamoana Surfshop y auspiciado por Cerveza Corona. Un evento de formato muy particular, conformamos equipos compuestos por cuatro competidores, un legendario, un máster y dos Open, y ellos representan al equipo y hacen sumatoria de puntos individual para una general. La idea de este campeonato es un poco hacer algo que lo hacemos en el agua informalmente, pero nunca lo hacemos organizadamente. Entonces, vamos a juntarnos a las diferentes generaciones de surf, un día, todos en el agua, pero en vez de estar todos en el agua con las taras que surfeamos hoy, vamos a estar en el agua con las taras que surfeábamos antes. Así que surfear ahora en 2016, como era en los 80, es algo, la verdad, que es muy divertido. ¡Suscríbete al canal!